Música 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 Si yo sé Yo soy así Un poco loco Menos feliz Sí, yo sé, yo soy así, un poco loco, pero feliz Pero si yo sé, yo soy así, un chipito loco, pero feliz Pero yo tengo mi manera, tengo mi provechita No es lo que yo quiera, es lo que yo diga Sí, yo sé, yo soy así, un poco loco, pero feliz Pero si yo sé, yo soy así